Comunidad Cristiana Betel, de la ciudad de Coautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Darnos cambia la vida, segunda parte, es el tema que hoy comparto con ustedes, agradeciendo a nuestro buen Dios que nos permite enlazarnos. Para edificarnos a través de su Palabra. Bueno, esperando que todos estén bien, ya listos, con gran entusiasmo para escuchar la Palabra, ahora la comparto. La base bíblica sigue siendo la misma de ayer, que está en Hechos capítulo 20, verso 35. Y ha sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben de recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Bueno, la gente es un activo que se aprecia en la medida en que estemos dispuestos a invertir en ella. La gente que invierte en otros sabe que la mejor manera de ayudarse a sí mismos es ayudando a otros. Y empiezan ese proceso de inversión al invertir en sus relaciones. Es obvio saber que a los que invierten se les identifica como inversionistas. Sí, claro. A este tipo de dadores se les da el practicar el principio de la siembra y la cosecha. Nunca ha existido una persona que haya dado que no haya recibido algo a cambio. No tengo que aclararte que todo principio de Dios se cumple fielmente. En otras palabras, cuando ayudamos a otros es estar sembrando en nuestra propia ciudad. Por naturaleza, si alguien siembra, cosecha. La cosecha depende de lo que uno siembra y siempre se cosecha después de haber sembrado. Maxwell enseña que ciertos activos valiosos, entre ellos están, por ejemplo, que las cosas que otorgan valía financiera es indispensable. Esto se refiere a que la gente piensa que debe de recibir algún beneficio material como resultado de haber dado algo económico. Con esto no niego la oportunidad de recibir una recompensa material. Sin embargo, eso es solo un tipo de beneficio y quizás no sea el más común. Un beneficio más es que las cosas que nos dan satisfacción y te has preguntado, por ejemplo, ¿alguna vez has dado algo de forma anónima? Si es así, entonces entenderás que aunque no hayas recibido nada tangible a cambio, te beneficiaste en sentido emocional y también espiritual. Cuando damos en base a nuestros valores, siempre encontramos beneficio para nuestras vidas. Algo más que comparte Maxwell es que las cosas que desarrollan el carácter. Sí, debemos entender que muchos de los beneficios que recibimos al dar se manifiestan en el área del carácter. Cada vez que nos atrevemos a dar, estamos superando la avaricia, ¿te das cuenta? Y cuando esto sucede, nos volvemos menos egoístas. Cuando des algo y no percibas una recompensa inmediata, esto te hará más paciente y esto a la vez forjará tu carácter. Terminó diciendo lo que dijo el escritor Ralwaldo en cuanto a este tema. No seas un cínico, ni un quejumbroso, ni un chorón. Omite las declaraciones negativas. No te desperdicies en el rechazo. No le pongas atención a lo malo. Más bien, canta la belleza del bien. No dejes de hacer algo que pueda ayudar a alguien. Una de las hermosas recompensas de la vida es que ningún hombre puede brindar ayuda sincera a un semejante sin ayudarse a sí mismo. Ayudar a alma joven, dar energía, inspirar, esperanza y avivar la llama de un carbón encendido. Redimir la derrota con ideas nuevas y acciones firmes. Esto, aunque no es fácil, son las sombras, son las obras del hombre, del hombre de Dios. Bueno, recuerda que las relaciones positivas, sanas y que crecen empiezan con la habilidad de poner primero a los demás. Sí, cuando ayudamos a otros, siempre nos beneficiamos a nosotros mismos. Así que crece en el arte de dar y cambia tu vida. Lo mejor para ti el resto de esta jornada. Y como siempre, mi anhelo es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.